Por fin llegaste amor mío, tanto tiempo te estuve esperando Sabía que algún día vendrías a llenar con mi corazón el vacío Viviré para ti del oscuro, pasado, presente y futuro En mi mente no habrá ni un recuerdo que de mi alma tu imagen se pierda Andaremos juntitos el mundo, nuestras almas radiantes de fuego Se unirán con amor para siempre, sin que nadie perturbe este sueño Siempre, siempre te estaré acariciando y si Dios despide mi final En el cielo te estaré esperando hasta unirnos en la eternidad Viviré para ti del oscuro, pasado, presente y futuro En mi mente no habrá ni un recuerdo que de mi alma tu imagen se pierda Andaremos juntitos el mundo, nuestras almas radiantes de fuego Se unirán con amor para siempre, sin que nadie perturbe este sueño Siempre, siempre te estaré acariciando y si Dios despide mi final En el cielo te estaré acariciando y si Dios despide mi final En el cielo te estaré esperando hasta unirnos en la eternidad Y si Dios despide mi final Naste amor mío, tanto tiempo te estuve esperando Sabía que algún día vendrías a llenar con mi corazón el vacío Viviré para ti del oscuro, pasado, presente y futuro En mi mente no habrá ni un recuerdo que de mi alma tu imagen se pierda Andaremos juntitos el mundo, nuestras almas radiantes de fuego Se unirán con amor para siempre, sin que nadie perturbe este sueño Siempre, siempre te estaré acariciando Y si Dios despide mi final, en el cielo te estaré esperando Hasta unirnos en la eternidad Viviré para ti del oscuro Pasado, presente y futuro En mi mente no habrá ni un recuerdo Que de mi alma tu imagen se pierda Andaremos juntitos el mundo Nuestras almas radiantes de fuego Se unirán con amor para siempre, sin que nadie perturbe este sueño Siempre, siempre te estaré acariciando Y si Dios despide mi final, en el cielo te estaré esperando Hasta unirnos en la eternidad Y si Dios despide mi final, en el cielo te estaré esperando Y si Dios despide mi final, en el cielo te estaré esperando